Bueno amigos, buen día. Este es mi primer vídeo para YouTube en formato horizontal. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir al mejor gimnasio de Buenos Aires. Venga. Bueno, y ahora me pagué el pase diario, así que voy a montarme de nuevo en una bicicleta del gobierno. Este va a ser mi medio de transporte el día de la fecha. Como ya me bajé de la bici, y bueno, ahora llegó el momento más esperado, así que entramos al gimnasio. Bueno, la verdad que el gimnasio es muy estético, las luces, la ventilación, es real, o sea, no. Ahora se escucha capaz un poco la aspiradora porque tenemos... Pero bueno, vamos a hacer la serie 2. ¡Suscríbete al canal! ¡La bestia! ¡Uu, alta toma! ¡Dale, dale, dale! ¡Suéltame, sí, te sienta la mano! ¡Súbile, súbile! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Suscríbete! Los pibes ya empiezan a hacer cabada. ¿Llego? ¿Llego a la cima? No, yo creo que sí llego. Me tengo mucha fe en subir esto. ¿Crees que suba primero? Sí, subió primero. Linda, sin pierna. Sube, 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 sube. ¡Suscríbete! ¡Top! ¡Ah, amigo! ¡Está sobrado! ¡Ético, vieja! Seguro médico, ¿no, amigo? Ya lo que... Pero pesa como 900 kilos. ¡Uy! ¡Mirá cómo se mueve el techo! ¡Bien, perro! ¡Bien, perro! ¡Esplendo, eh! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! Esta sería la zona de Cross Fighters. Esta es la zona de salivre, boxeo. Capaz hacen acá las clases, seguro. Tenemos ahí la zona de las sentadillas. Acá el toro. Tienen las luces. Las luces, la verdad, están épicas. Está muy impresionado. ¡Buen, llegando! La conclusión del día es que hay que ser genuino. Hay que ser uno mismo. Conseguir eso te va a dar fuerza, te va a dar ánimo, te va a dar ganas. Vas a venir al gimnasio con mayor motivación. La motivación no viene de un lado externo. Viene del lado del que tenés la posibilidad de arrancar un día y ser mejor que ayer. Es un... Luego, el tren de arena no va a ser. Hay una gran diferencia. En un tren de arena no hay nada de diferencia. Pero cuando juntás varios días, varios meses, ya tenés armada la playa. Y además, algo con lo que discutíamos mucho con las personas, sobre todo con familiares o juntas cercanas, me preguntaban qué te sirve a vos empezar a hacer esto. Y la verdad que a mí me sirve para presentarme a mí personalmente, pero entender que quizás existe en el mundo una persona a la que vos le célebas de ejemplo. Que vos le puedas dejar un mensaje motivacional, un mensaje de un estilo de vida, de lo importante que es tomar examen, lo importante es que es tener salud mental, lo importante es que tener vínculos reales. Eso es muy importante. Y en una sociedad en la que intentamos agradar a cambio de nada. O sea, lo que estábamos hablando recién es que hay que ser genuino y así vienen las relaciones reales y los cambios reales, no superficialmente. en la que no se puede hablar, no se puede hablar muy bien. Miren esta luz, miren esta luminosidad. pozo del pimpe. Casi no entra este, eh. Oh, mirá, mirá la vaca. Oh, amigo. Thank you. Bueno, y ahora estamos yendo a la sala de stretching y yoga, que en realidad es la sala mágica. Es mi momento de hacer yoga. Sí, ahora. Opa. Opa. ¿Dónde estamos? Suciando, papá. Mucho costoso. Tres. 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 Vamos a estar haciendo mucho contenido. Fitness, no fitness, de crecimiento personal, desarrollo, negocios, Amistades Algo que le quieras preguntar a la gente Ahora que estamos en silencio Vamos a salir a la zona de mejor Vamos a ser la mejor versión De cada uno Hay que tomar acción gente Porque estando quietos y mirando el teléfono No vas a lograr todo lo que querés Momento licuado Momento licuado Bueno la verdad que el gimnasio Impecable Muy buena experiencia Las máquinas muy seguras O sea se lo recomiendo Capaz más para gente que está avanzada Por un tema de que No sé Capaz no tenés tanto seguimiento En el sentido de principiantes Si tenés como un seguimiento más para gente avanzada Para mover grandes pesos, seguros Puede ir cualquiera igual Yo digo la verdad Yo desde mi punto de vista Capaz empezaría por algo intermedio Y ahí encararía lo top Ya para ir a mover pesos descomunales Pero sí la verdad muy buen gimnasio La limpieza un lujo La verdad Mucha Todo muy limpio No había polvo No había pelos Súper cuidado La atención también muy buena Los profes vienen Te saludan Si ven que sos nuevo Vinieron Se presentaron Cualquier cosa Avísennos Así que nada gente Voy a dejar mi reseña acá Y Bueno Si quieren que visite algún gimnasio No sé si lo voy a poder visitar con mi amigo Augusto Pero sí lo voy a ir a visitar pronto Ahora estoy en la 9 de julio Me van a pedir una bici Para seguir andando Pasando un poquito Y ahora tengo un par de reuniones Pero bueno gente Este es el primer video Vamos a estar probando distintas cosas Distintas Distintos deportes Me gusta mucho el café Así que también voy a ir a probar cafeterías Ya sean las mejores como las peores Y bueno Contenido divertido Entretenido Y que nutra a la comunidad Que vamos a llamar Que les deje algo Como una enseñanza O un punto de vista distinto O algo que los represente Y no solo una vida Que quiera mostrar O algo irreal Que no puedan mantener Así que bueno Muchas gracias Soy Ferraluma Síganme Suscríbanse Y les mando un saludito Eivis No hace falta irse muy lejos Para hacer turismo O ver lugares lindos O pasear O disfrutar el día La apuesta es que Puedes estar acá En Buenos Aires En donde vivís Y ponerte en modo turista Y salí a pasear Bueno Y salí a pasear Y salí a pasear Y salí a pasear Y salí a pasear